Cumbia todas las mañanas canta el pájaro sin soncle, por toda la costa de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Canta en el monte la pava con gona Oye su lamento y separse la ladera Canta en el monte la pava con gona Oye su lamento y separse la ladera Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Canta en el monte la pava con gona Oye su lamento y separse la ladera Canta en el monte la pava con gona Oye su lamento y separse la ladera Un saludo a todos los comisioneros de México Canta en el monte la pava con gona Oye su lamento y separse la mitad Las mañanas canta el pájaro sin sonre Oye su lupes confiulum Gracias.